¡Suscríbete al canal! Llamar y hablar. Sí, toc, toc. ¡Policía, al suelo! ¿Qué jodos no ha pasado con lo de llamar y hablar? Las manos detrás de la cabeza, vamos. Yo me encargo, penetraré en el alma de este hombre con el corazón. ¿Qué? Observa y aprende. Verás, señor, entiendo que tenga miedo. ¿Hasta dónde has penetrado? Se acabó, Mike. Me retiro. Oh, no. Otra vez con eso. ¿Quieres que tu legado sean las camisetas sin mangas y el número de cadáveres? ¡Vaya desastre! ¡Qué carnicería! Yo no he hecho esto. ¿No has disparado a nadie? Vamos, jefe. Sabe que he disparado a alguno. Sí. Joder, 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 joder. En estas calles, nunca me he fiado de nadie, solo de ti. Te lo suplico, tío. Bad boy. ¿Una última vez? Una última vez. No solo somos negros, además somos polis. Después nos pondremos la munta. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira razón en lo de las gafas! Llevo un año diciéndotelo. ¡Joder! ¡Es como ven en HD! ¡No! ¡No! ¡Ni hablar! ¡No volváis a hacer eso nunca más! Os estáis cargando la letra, con lo que cuesta aprendérsela.